Los de afuera no son de palo. 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 ¿Vos sabés que estamos en el palco, no? Un palco que compartimos con Bolsillo Radio, con los radios de Punta del Este. En un palco, es el último palco, el que está pegado, bien pegado a la tribuna Abdon Porte. Así que estamos como adentro de la tribuna, ¿viste? Entonces, estamos como un hincha más. Tengo una visión espectacular. La popular, repleto en este momento, la popular de Nacional, está casi, casi completa. Y creo que se va a llenar la tiro de García. Acá abajo no puedo mover tampoco. Si me tiro a mirar para abajo, creo que termino en un suicidio, ¿no? Y bueno, los de Unión, que trajeron gente. Más gente que Beles trajeron, por lo menos, ¿viste? Así que bueno, lindo colorio. ¿Cómo estás viviendo vos ahí de España? Qué bueno vos, qué bueno. Seguro que ahora se completa. Seguro que ahora se completa antes de empezar el partido. Sí, se completa, sí. Seguro, seguro. Contame, ¿cómo se vive en las playas de Gandia ahí, por Valencia? Gandia, 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 en la zona de Valencia. Y acá estamos, Gustavo. Estamos, mirá, son casi las 12 de la noche. 12 de la noche, ¿no? Casi 12 de la noche. El partido termina a 12 y media de la madrugada. A mí, en mi caso particular, me toca entrar a trabajar a las 5. Pero bueno, hoy no se duerme. Hoy se duerme nacional, no pasa nada. Hoy no se duerme. Hoy no se duerme en la cinta. Y tu tío y la familia. Toda la familia escuchando el partido, ¿no? Mirando el partido, ¿no? ¿O estás solo ahí? Sí, estamos acá pendientes todos. No, no, estamos todos acá pendientes. Ahora están allá preparando algo para comer y eso. Estamos todos pendientes nacionales, estamos. Bueno, gracias por participar. No duerme nadie. No duerme... Pero que no se duerma la defensa nacional hoy, nada más. Es lo único. Y después, todo bien, viste. No, el que se duerma lo matamos. No duerme nadie hoy. Hoy no duerme nadie. Se va a trabajar de largo. Hay que seguir de largo. Bueno. Hay uno que nos está escuchando en Nueva Zelanda, que es como las 7 de la mañana. Qué locura esto, ¿no? Qué locura. Bueno. Vamos arriba, Nico. Fuerte. No, no, no. Lo que tiene ahí. Vamos arriba, Gustavo. Un lanzo grande y vamos arriba. A ver si ganamos hoy. ¿Me diste algún cántico ahí de... ¿Alguno que no sea ofensivo al tradicional rival? ¿Algún cántico de nacional de los que te queda en la memoria? Así, a la gente que está prendida en este momento en la radio, se entone y empieza a cantar contigo. Vamos arriba, dale, dale. Un cántico, un cántico, un cántico. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Señor, mirar de todo, me voy a dar al bolso. Porque los jugadores me van a demostrar. Que salen a ganar. Que quieren salir campeón. Que les llevan adentro como les llevo yo. Vamos arriba, bien. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Suerte y salud a toda la gente que está ahí por España. Fuerte abrazo, eh. Vale, muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Vamos arriba. Bueno, Nicolás, que hasta hace poquito tiempo estaba acá continuamente alentando en la tribuna. Y hoy está del otro lado del continente. Que del continente, más que nada del otro lado del mundo, ¿no? El viejo mundo, ¿no? Por lo menos una planilla correcta podría dar. Pero bueno, vamos a la C y tenemos la planilla. Vamos a la B, tenemos la planilla. Vamos a la A, tenemos la planilla. Venimos con la Copa Internacional y nos vamos a enterar junto con la gente. Salen de acá un arbitral y salen los hombres de Nacional y de Unión y nos vamos a enterar. Quieren jugar en Unión en este momento. Bueno, no es espectáculo. Lo que me importa es describirle lo que está pasando en la tribuna. Una locura, impresionante el colorido, gente. Escuchen, escuchen la tribuna de Nacional, pero además el colorido, la bandera que se forma gigante. Ahí en la tele de García, con los tres colores de Nacional, con los colores de Artigas, aquí en la Quinta de la Paraguaya. Con los colores del Club Nacional de Fútbol del primer club criollo de América. Ahí está, saliendo Nacional del campo de juego, con toda instrumentaria blanca, pero con short azul y medias azules. El equipo de Unión de Santas B con short blanco y camiseta de color verde, parece que fuera. Un color medio verde, verdoso prácticamente, fluo. Más parecido a un equipo colombiano que argentino. La verdad que nada que ver con la camiseta de Unión. Me vendieron un buzón. Bueno, mejor para los números, por lo menos, ¿no? Para el relato, cuando tengamos los números, mejor. Una camiseta de color, vendría a ser como un color azul y verde fludo. La camiseta de Unión. Bueno, y ahora está solando el himno de la Copa Comeol. Y bueno, van a formarse los hombres en el campo de juego, la terna chilena. Ahí está, bueno. Y vamos a ver qué linda la camiseta de Nacional, ¿eh? Muy lindo el diseño de la camiseta de Nacional. Y vamos a ver la formación del equipo argentino. Cuando justo se nos mete uno adelante, el único monitor que hay acá, y se nos mete uno adelante, ¿eh? Lo mandó el enemigo, decimos. Bueno, vamos a ver si podemos tener también, en este momento, por lo menos la captura, bueno. Igual, yo sinceramente, me importa tres cominos la gente de Unión, ¿eh? Pero no quiero ser irrespetuoso con la gente argentina que me está escuchando en este momento. Y que son hinchas de Unión y que de repente quieren saber quién juega en su equipo. Pero yo relato para los uruguayos, para la gente de Uruguay. Y para la gente que está hinchas de Nacional. Si la gente de Unión no me queda lo que me parece que me vale, bueno. Ahí está, Nacional, la formación. Vamos a ver si podemos, Marcos, en un trabajo encomiable. Mientras tanto, yo les voy contando, la señora está posando para la foto de la Comunidad Subamericana. Los árbitros están todos de celeste y de color negro en short. Así que, bueno. Pero, ustedes imaginen lo que es esto. Una locura. Estamos en un palco ubicado sobre el sector de la popular. Y tenemos a la hinchada pegada a nosotros. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para poder lograr transmitirles lo mejor posible el partido. Pero, bueno. También es lindo porque te empuja al regato de este tipo de cosas, ¿eh? ¡El mundo! ¡Bienvenidos! ¡10, 9! Ahí viene la Conteo Regresivo. Ya va a comenzar el partido. Basta de racismo, dice la Comunidad. Bueno, empecemos, sí. ¡Movió la pelota! ¡Comenzó el partido! ¡Comienza la emoción! Y ustedes lo viven aquí. Por los de afuera no son de palo. Estamos en vivo. Desde el gran parte central. El primer lateral va a ser para el Club Nacional de Fútbol. Y va a sacar desde ahí el jugador Lozano, ¿eh? Se acerca Lozano para sacar lateral. Vamos a ver quién se acerca. Está Coilo cerca. Tranquilo, tranquilo. Le dice. Bueno, la pelota viene para Carvalho. Sigue Carvalho con la pelota. Intenta meterse. Va a levantar un centro. La pelota que hay nomás. Le queda para rematar al hombre nacional. Pues está bien. Remata la pelota. La saca Pene. La sacó Melo. Un remate. Aquel barropa impresionante. Del hombre nacional que se metía por ahí. Creo que era el Puma Ginotti. Bueno, impresionante. El remate que hubo ropa que acaban de sacar. Mire. Que se convierte esa figura. Sigue atacando Nacional. Va pegando el hombre de los entreza. Pega el arco. Y la pelota viene por el centro izquierdo. Le viene a pelear el colombiano Castro. Viene más atrás el colombiano. Sig Zabia se la sacan. Y la pierde el colombiano. Bueno. Pero qué jugador. Al principio del partido arrancó con todo. A 2.20 el equipo nacional que sale a presionar. Sigue presionando el club nacional de fútbol. La tiene ahí Cándido. Cándido que presiona. La roba. La tocan para el medio campo los hombres del equipo de Unido de Santa Fe. Por parte de Corbalán. Corbalán toca la pelota para el medio campo. Le viene a buscar Lulas Diales. Pero no puede Lulas Diales. Y la saca Leo Coelho. La hace rebotar Lulas Diales. Y la pelota se va para afuera. Es lateral para el equipo tricolor. Primeros minutos del partido aquí en el gran parque central. Nacional predomina en toda la cancha. Está presionando. Está mejor parado inclusive que en los primeros minutos. La pelota viene a buscar el equipo tricolor. Viene en pase profundidad para Treza. La pelota rebota. Está muy atras el equipo de Unión. Sale jugando Coelho. Coelho que la cruza para este lugar para Rizzo. Ay Rizzo que casi se queda. Ay la pelota que se me paralizó el corazón. La pelota viene a tocar de nuevo a los gentes de Unión. Pero sale cortando nuevo Rizzo. Rizzo con la pelota. Engancha. Se exagüea. Pero bueno. No puede Rizzo. Es más lento obviamente. Más pesado. Debe ir a buscar ahora el colombiano. Pero la pierde colombiano. Recupera Cándido. Cándido que salió para el todito Rodríguez. Que tranca con alma y vida. Es lateral para el equipo de Unión de Santa Fe. Cuando los primeros minutos se hacen un partido intenso. Los dos equipos presionan. Mira tanto mi amigo. Mi compañero Marcos Sierran. Anotando aquí el equipo de Unión de Santa Fe. Minutos intensos. Minutos intensos del comienzo del partido. Minutos intensos con mucha intensidad. Que baja desde la tribuna. Los jugadores así lo sienten hoy. Con una gran fase por Copa Sudamericana. Están jugando un partido a la altura. Bueno, amigas, amigos. La pelota viene para ahí. La viene a recuperar el hombre. Del equipo que es Diales. Diales la tiene. La maneja. Va a intentar darle un pase para que entre por este sector. Zenón. La pelota la pierde. La recuperan. Y la tiene el equipo tricolor. La viene a tener. Ahora Cándido. Tranquilo. Tranquilo Cándido. Cándido va a ir para el Puma. El Puma Gigliotti para Carvalho. Carvalho para el Gigliotti. Gigliotti que abre por el sector derecho para Lozano. Lozano que puede abrir por ahí para Teresa. Se la da para Teresa que trepa por el sector derecho. Va a Teresa, va a Teresa, va a Teresa. Levanta la pelota. Rebota el nombre del equipo de Unión. Y la pelota la sacan como pueden. Y se vienen para contra. Y mirá que la tiene Diales. Que viene a buscarlas todas. Las pelas todas las recuperan. La tiene Diego Coelho. Coelho cabreo por el sector derecho para Lozano. Va a trepar Lozano. Va a levantar un centro. Que hace la toca para que venga Teresa. Y pegue al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Fagote. Fagote, Fagote, Fagote. Se metió. Se metió de bordeaux. Se entró la muerte. Y en dos. ¡Fagote! ¡Nacional uno! ¡Unión son! Y lo madrugó a todo. Y estaba jugando mejor Nacional. ¿Por qué? Porque intentaba con la pelota. Porque por derecha se estaba mostrando muy incisivo Teresa. Por ahí llegó. Llegó hasta el medio. De derecha hacia el medio. Llegó Fagote. Le pegó de primera al borde del área. Nada que hacer para Mele. Se pone Nacional en ventaja. Nacional uno. Unión cero. La carta de gol de Fagote. Este le pega de todos lados. Este hombre. Impresionante Fagote. La pelota viene por. Y la gente que salta y deliria la tribuna. Amigos, amigos. El extensor de las gargantas. De los hinchas de Nacional. Que se sentían en todas partes del mundo. Ustedes digan, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De dónde nos están escuchando? Esto es lo de afuera. Nosotepalo en vivo. Desde el gran parque central. El gran templo del club nacional de fútbol. Nacional era más. La primera de Mele que atajó. Una atajada a quemarropa de Treza. Y esta segunda la mandó a guardar. Gran participación del sector de dichos de Nacional. Tanto Treza como Lozano. Están jugando un gran partido. Sí, a lo que nos tiene acostumbrado Lozano, ¿no? A potenciar al jugador que por lo general está delante de él. En este caso, es Treza. Y hace un trabajo de un despliegue físico fenomenal. Mucha presión. En los primeros minutos. Tanto de Unión, pero también de Nacional. Hoy estamos viendo al Nacional incisivo. Al Nacional que es vertical y vertiginoso. Amigas, amigos. La pelota viene para Rochette. Con seguridad, Rochette. Le dice a Coelho, venía a buscarla. Venía a buscar Coelho. Ahí viene para el Torito Rodríguez. Avanza con la pelota el Torito Rodríguez. Sin apuro. ¡Que se abran ellos! Ahí va. Sin apuro. Que se abran ellos. Que vengan a buscarla. A ver si presionan tanto. Bueno. La pelota viene para Coelho. Coelho con la pelota. Va a abrir para Lozano. Esperaba un paso en profundidad para el Pumas Chirrete. Que la bajan de cabeza. La pelota queda ahí nomás. Y la sacan jugando. Pero con mucho tiempo. Tiene Nacional. Fahundes habilitado. La pelota para Fahundes. Fahundes que hace un rodeo. Viene más atrás para Coelho. Toca la pelota el equipo tricolor. Viene para Fahundes. Fahundes para Coelho. Coelho con la pelota. Se la dio para el jugador. Bueno, para el número 4. Rizzo. Rizzo que hace un cambio. Para que venga para el jugador Cándido. Cándido con la pelota para el jugador Chirrete. Chirrete para Cándido. Para Chirrete. Y la pelea el Pumas. La tiran afuera. La tiran afuera. No pueden con el Pumas. No pueden con el Pumas. Que es muy inteligente. Que baja. Y que pivotea. Pero que no lo hace de cualquier manera. Muy criterioso con la pelota. Siempre el 9 de Nacional. Fahundes también por ahora la figura. Amigas, amigos. Estamos aquí en vivo. Desde el Gran Parque Central. Fútbol con la gente. Los de afuera no son de palo en vivo. La rete por revolución. 98.9 FM. Revolución de la placa argentina. Para toda América y para todo el mundo. Esto es los de afuera. No son de palo. Fútbol con la gente. Estamos cubriendo en este caso. La Copa Comebol Sudamericana. Después le contamos qué es lo que se viene. Pero en este momento la gente lo que le importa es lo que está pasando acá. Y Nacional está cumpliendo con su parte del libreto que es presionar, no dejarlo jugar al equipo rival. Siendo intenso, ¿no? Sí, es lo que siempre intenta, repito. No siempre le sale a la Nacional. Hoy tiene el empuje de la hinchada. Por ahora le está jugando de forma positiva. Logró este gol, ¿no? Para destrabar el partido en los primeros minutos que iban a ser de estudio. Ahora arranca el partido a favor de Nacional. Bueno, tiene la pelota el equipo de Unión por parte del jugador Vera. Vera con la pelota. Engancha a Vera. Mirá dónde está Cándido. Saca la pelota a Terito Rodríguez. Se le dio para que vengan para un cambio de frente. Mirá qué pelotazo que vino para el Fagote. La pelota la bajó y la perdió. Y ahora se viene contra el equipo de Unión. Mirá para el centro. Roche por uno. Roche por dos. ¡San, Roche! Acaba de salvar Nacional. Se acaba de salvar Nacional, no. Pero Roche acaba de salvar a Nacional en dos oportunidades. La doble atajada. Fenomenal. A quemarropa del arquero de la selección uruguaya. Dice que por ahora Nacional sigue ganando un acero. Pero además, una pelota que salió jugando. Que le quedó para Fagunde. Que donde le da un paso, estaba el segundo Nacional. Ahí la pierde. Y de contra, rapidísimo, el equipo de Unión. Y un remate a quemarropa. No sé si fue de Gallego, me parece, que le pegó. El número 27. Que ahora viene a disculparse con Roche. Seguramente a ver si está bien. No disculpar. A ver si está bien. Lo pisó, lo pisó, lo pisó. Sin querer lo pisó. Bueno. Acá, claro, porque acá hay un monitor a mano izquierda. Bueno, por suerte podés verlo, eh. Por suerte me podés apoyar. Pero viste que vi que el gesto vino a disculparse. Sí, sí. A ver, fue una jugada, una jugada típica, ¿no? De ir a buscar la pelota. Y cuando bajó el pie, el hombre de Santa Fe, lo termina pisando cuando ya estaba en el piso. Sergio Roche. Un equipo de Unión que juega muy bien. Ojo, Nacional debe tener precaución. Porque en esta jugada, en la que perdió la pelota Faúndez en la mitad de la cancha, enseguida se armó la contra y el ataque del conjunto de Munuga. Lo salvó Roche. Bueno, amigas y amigos. Ha tenido dos oportunidades de gol nacional. La de la atajada de Mene y el gol. Y esta valió por dos también, ¿no? Una doble atajada del equipo de Nacional por parte de Sergio Roche. ¿Ves? Qué bueno. Es una seguridad en el arco, ¿eh? ¡Tiro para Teresa! A Teresa activa la bomba y la tiran al córner, ¿eh? Se venía con todo Teresa en una versión rápido y furioso. Sí, muy bien asociándose por ese sector. Está triangulando muy bien por ahí, Nacional. Por muy poco termina sanando la defensa del conjunto Tatein que está pasando a sobra. Bueno, amigas y amigos, va a levantar el córner. ¿Quién levanta ahí? ¿Tresa, Colombiano? A ver, que no se ve en tres. El Colombiano. Bueno, hoy es el único en la pelota, ¿eh? Le dijeron, ponete la diles cada colombiano. Capaz que manda un gol olímpico todavía. Va a levantar la pelota el colombiano. Centro. Queda en el área de pie. Le da el gol. ¡Gol! 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 La calzó como de 30 metros Lozano. 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 Le dijo a Mene, no la agarrás ni con tres manos. Lozano y un golazo de Nacional en esta primera parte en la que decíamos. Es más, el equipo trincolor. Por el sector derecho estaba lo mejor y ya lo demostró en el primer gol llegando hasta el fondo y colaborando en la jugada y gol. Ahora agarra la pelota desde fuera del arco. Le enfrente un violento remate. Nada. Pero ahora sí, nada que hacer para Mene. Nacional 2. Unión de Santa Fe. Nada. ¡Gol! ¡Gol! Lozano. ¡Gol! 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 Hoy tenés que hacer la diferencia y demostrar por qué estás en Nacional. ¿Por qué tendrás con repito Castro? Hoy es el partido para Castro porque debe demostrar porque va a tener más espacios aún de los que está dejando ahora el conjunto de Unión de Santa Fe. Porque la defensa del conjunto de Unión es lenta. Eso está aprovechando Nacional. Velocidad con Dresa. Velocidad con Castro. Inteligencia por parte de Facultad de Gliotti. Amigas y amigos. Vos en este autor de la garganta de la gente que no para de alentar, ¿eh? El bullicio que cae de la tribuna. Nacional, nacional, nacional. Y grita la gente. Alienta jamás no poder. La banda del Parque Central gritan, ¿eh? La gente. Pasan los años y te ven alentar que están cantando, ¿no? Pasan. Bueno. Una canción vieja esa, ¿eh? Conocida por mucha gente que está escuchando. Se le está cayendo un lagrimón los que están en el exterior. Pasan los años y siempre te vengo a alentar. Una canción muy vieja, ¿eh? Sí. Una canción típica, ¿no? De la banda del Parque. Y nosotros estamos acostumbrados a cuando venimos a transmitir los partidos nacionales. Siempre pegado al abdón. Contada siempre la parcialidad, la barra del conjunto tricolor. Bueno. Una canción de las que siempre se ganta aquí en el Gran Parque Central. Y si me permitís, le quiero dedicar este relato a mi tío Julio, que está en Argentina escuchándome. A mi tío Julio, que esta canción seguramente él, junto con sus hermanos y toda la familia, la cantaban cuando venían a ver a su querido nacional y que ahora están en el exterior y están escuchando esta transmisión. Avanza con la pelota del equipo tricolor. Les pudo cantar el traceno con el violento. Levanta el centro. Saca la pelota. Mene, vos no. ¿Qué hay nomás? ¡Ay, qué prefirieron! Pegar el cándido. Ahora viene para colombiano Castro. Avanza el colombiano. ¡Ay, un poquito más colombiano! Viene cándido. Haciendo el papel de todo cándido hoy. Bueno, pero seguire para la contra del equipo de Unión, que es peligrosísimo. ¡Ay, Ruizzo la tiene que sacar! ¡Bien, Ruizzo! ¡Bien! No puede con velocidad, expeditivo. Sí, con carpeta, porque el número 27 es muy rápido por parte del conjunto de Unión. Entonces tuvo que llegar primero, estar bien posicionado para mandar esa pelota al lateral. Bien, cerquita el córner. Amigas, amigos, estamos en los últimos minutos del partido. Gana el nacional de 2 a 0. Y esperemos que por lo menos, si no convierte en ningún gol más, que por lo menos mantenga esta distancia para ir un poco más tranquilo a Santa Fe. Avanza con la pelota y un tiro libre peligrosísimo para el equipo santafesino. Y bueno, le regaló un tiro libre nacional, ¿eh? Sí, y hay otro molestado y es Coelho. En conjunto tricolor ahora y la chance peligrosa de quizás poner la pelota en el área o hasta pegarle al arco, porque hay una distancia considerable en la que Cañete le puede prender directo al arco de Rojet. Bueno, y acá va a tener que aparecer San Rojet, ¿no? Sí, no, sí, probablemente. Porque, mirá, está en una posición ideal para un tiro libre. Si le pega bien, es muy buena posición por un tiro libre ahí, ¿eh? Y me parece que le va a pegar Cañete, ¿no? También la pide el número 15, pero no, es Cañete que la pega. El número 10 y seguramente si es número 10 le tiene que pegar bien, ¿no? Si usa esa camiseta le tiene que pegar bien. En la Argentina usar la 10 es sinónimo de pegarle bien a la pelota, ¿eh? Así que, bueno, le va a pegar Orsi, mete un centro, no creo que meta centro. Para mí le va a pegar el arco y esperemos que la idea rebote, que es la única incógnita que hay. Bueno, amigas, amigos, a cruzar los dedos y niche. Todo el mundo niche. Niche, niche. Así, ¿viste? Para secarlo, ¿no? Niche. Lo hacemos así. Niche. ¿Viste cómo funciona? Lo secamos y la pelota se fue para afuera, ¿eh? Había que secarlo, ¿eh? Una buena secada y está bien, ¿eh? La pelota viene por favor del equipo tricolor. La viene a recuperar el jugador de Diale, ¿no? Y bueno, la tira afuera. ¿Viste cómo funciona el niche? ¿Viste cómo funciona, Marco? Sí, terminó pegando la pelota en la barrera. En un tiro libre que desperdicia la chance de unión. Porque no ha tenido muchas. Cuando se vienen dos variantes más en el equipo de Nacional. Uno es Santiago Ramírez. Y la otra variante es Zunino. Bueno, bien, bien, ¿eh? Bien lo que está haciendo el técnico, ¿eh? Me parece que le lloró bien los cambios. Bueno. La pelota viene para el jugador tricolor. Mirá cómo se mete Tormini por acá, por el sector izquierdo, ¿no? Viene la pelota para Tormini, por la derecha. Viene para... No, perdón. Para el Colomero Castro. Pasa en profundidad. ¿Puede ser el gol? No. Nuevamente en la etapa del gol. Mele. Al jugador Juan Ignacio Ramírez. Creo que se pensó que estaba inhabilitado porque entró solito, ¿eh? Entró solito para definir. Bueno, la pelota viene de nuevo para ahora, sí, para Tormini. Tormini la pelota para Candi, baila, roba Roldán, ¿no? Sí. Pero la pelota espera muy bien el equipo tricolor, ¿eh? Es un pitbull este hombre. Avanza con la pelota. Viene para Lozano. Lozano por el sector derecho. Para mí le hacen falta. Se cae. Titánico final del partido. La pelota se viene afuera. Y saca muy bien el equipo tricolor. Que marca con arma y vida. Y ahora sí, colombiano, te pido esta. Mitete. Pidá el arco. Le pido el arco. Y por arriba la tribuna. Era esta, colombiano. ¿Por qué te vas? Era esta. Sí, tenía pase. Tenía por el medio que entraba solo Otormini para pegarle de cara al arco. Nadie lo marcaba. Preferió hacerla individual. En esta para mí se equivocó. Por más de que el inicio estuvo bien. El remate fue flojo. Regaló la chance nacional de poner el 3 a 0. Bueno, avanza Cañete. Me recupera la pelota Rizzo. Que ha jugado un partido silencioso. Y bueno, la pelota viene para el número 30. Bueno, ahora viene para el jugador del equipo de Santa Fe. Y avanza con la pelota. La tira en esta técnica y la toca. Vamos a ver si pueden entrar los hombres de Nacional, ¿no? Por un poquito de minuto. Pero está bien los cambios. Porque, de definitiva, cambia a hombres cansados. Que han hecho un gran trabajo los estremos de Nacional. Y pone dos estremos fresquitos. Para seguir manteniendo la misma intensidad, ¿no, Marco? Sí. Refresca y también consume segundos, ¿no? Para que el partido se termine con este resultado, por lo menos. Bueno, pero puede venir el tercero acá, ¿eh? Vine para Cándido. Cándido con la pelota. Avanza Cándido. Se la dio para que hable por el sector de ahí. El jugador Castro, ¿no? Avanza Castro. Sigue con la pelota Castro. Castro que tiene la pelota. Así saquea. Se metió Castro, ¿viste? Es lo que le pido a Castro. Le hicieron un sándwich, ¿eh? Sándwich olímpico y jamón y jesos. Todos juntos le hicieron. Un sándwich. Sí, y ahora se viene la contra de Unión. Se viene la contra y lo baja a Trasante. Como se tiene que bajar, ¿eh? Como se tiene que bajar, ¿eh? Nada de que te metan la pesada. No bajó a Trasante cuando se venía el gol de Unión. Sí, y sentido Cándido. Tirado en el piso. Viene el cambio. Lo hace parar Rizzo. La entrada de Zunino y de Ramírez. Parece que se va a hacer otra variante. Igual Ramírez ha jugado el lateral izquierdo en la Reserva Nacional que salió campeón con Recova. Así que si tiene que salir, Ramírez sabe ocupar ese cambio. No sé si no lo cambien. Para el cambio, bueno, bueno. Qué lástima, pobre Ramírez, ¿no? Lo queríamos ver un ratito. Pero bueno, hay que cuidar la integridad de Cándido. En primer lugar, obviamente. Bueno, capaz que hace tres cambios de una, ¿no? No sé si se podrá. ¿Cuánto ya hizo? No puede. Puede hacer dos más nada más. Dos más, bueno. Bueno, uno de los dos que iban a entrar no va a poder entrar. Salvo que mantenga, que pase a Lozano por el sector izquierdo y que pase a Zunino por el sector derecho. Sí, puede ser una de las posibilidades. No la veo tanto por ahí. Bueno, todavía no sabemos si va a seguir o no Cándido. Parece que no. Y por más de que estén parados los hombres todavía sobre la línea pronto para ingresar, veremos si entran o no cuando el árbitro dice que se juegan cinco minutos más. Bueno, en estos cinco minutos el Nacional va a tener que convertir en tercero para ir tranquilo, ¿no? Igual este resultado es bueno. Porque si hace un gol de Vistante, lo liquida. El tema es que no sé si siguen valiendo los goles de Vistante. Esto es lo que no me queda claro. Porque habían sacado los goles de Vistante. No sé si sigue participando de eso. Bueno, por la duda, queda uno más, ¿no? ¿Qué le cuesta? Sí, bueno, parece que sigue Cándido. Se retira entonces con el número 23, Alex Castro. Aplaudido hoy por la hinchada de Nacionales. Ingresa para el número 17, Matías Zunino. Y la otra variante pronto para ingresar con el número 27, Santiago Ramírez. Y veremos quién es el jugador que se va seguramente sea Treza. Y efectivamente se retira con el número 19, para mí, otra de las figuras que ha tenido el partido, Alfonso Treza. Bueno, los cambios son lógicos. Vamos a ver si le dan el resultado, ¿no? Pero los cambios son lógicos. Todos los cambios que hizo el partido hoy, la verdad que hay que aplaudirlos, repito. Por el planteamiento, por los cambios y por todo. Creo que nos está agarrando de a poco la mano al plantel. Y con las bajas que tenía hoy, no era fácil. Y hay que reconocer eso también. En los jugadores que han dado todo, ¿eh? Va a levantar la pelota Cañete. Y bueno, vamos a decir, Mitch, de nuevo, por la duda, ¿no? Mitch levanta la pelota Cañete. Y la sacan, ¿viste cómo funciona? Funciona bien, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota y tenga una posibilidad, voy a decir, Mitch, asilo seco a los hombres de Santa Fe. Que me perdonen, si hay alguno escuchándome. Avanza con la pelota, la tiene el equipo de Santa Fe. Va por el sector izquierdo. Pero bueno, recupera una de las figuras de Lozano. La viene a recuperar el Jorpolenta, que está prácticamente como el lateral izquierdo ya. Ya con un solo hombre sobrando y con todo arriba, ¿eh? Todo arriba el equipo de Santa Fe. Y puede quedar para la contra de tal. Como por ejemplo ahora, que la pelota viene en poder del equipo tricolor. Y si la hacen bien es gole, ¿eh? Si la hacen bien es gole, pero no la hicieron bien. Ese fue el tema. La pelota rebota. La viene a recuperar. La tiene Polenta. Saca la pelota Polenta para el mediocampo. La viene a recuperar Corbalán. Corbalán para Polenta. Polenta que puede cambiar por otro sector. Y le pide la pelota por el sector derecho lateral. Dame la mí. Dame la mí. Y Lozano a marcar Santiago Ramírez. La pelota viene. Están los hermanos Ramírez en la cancha, ¿eh? Santiago, Juan Ignacio Ramírez. Sigue Polenta con la pelota, ¿eh? Avanza con la pelota Polenta. Pasa en profundidad. Va a sacar Lozano. Lozano saca la pelota. Mira, para la primera intervención de Zulino que se deja caer. El árbol dice que no, que no compró nada. Y levanta la pelota. El número 15 que entró muy bien, ¿eh? La recupera ahora el equipo tricolor. La tiene Lozano. Lozano que se la da para Zulino. Zulino que avanza con la pelota. Un gran guerrero Zulino, ¿eh? Que seguramente va a sacar todo el tiempo del mundo y todas las manis y toda la carpeta en estos últimos minutos. Sí, y para eso lo puso respeto, ¿no? No solo para refrescar, sino para que cada vez que tenga la pelota sea un bálsamo para el conjunto tricolor. Bueno, linda jugada nacional, ¿eh? Avanza por el sector izquierdo a la Ramírez. La pierden y la sacan los hombres de Santa Fe, pero a mí es la terapia nacional. Cuando había agarrado la pelota de Tormín y en un toque rápido, si cambiaban de frente, podía entrar alguno solo, ¿eh? Está esperando eso Nacional. Pero, ¿viste? Que no se desespera. Juega como en forma calma y asociada. Como que en el segundo tiempo lo jugó esperando y el contragolpe le regaló la cancha a Santa Fe y lo amañató. No lo dejó jugar tampoco, ¿eh? Porque no hubo tampoco su sobra, ¿eh? Avanza con la pelota del equipo tricolor. La tienen. Mirá el pase en profundidad. Ahora sí está habilitado. Puede venir el gol de Nacional. ¡Ay, sí está! ¿Qué dice que no? Que la sacó Mele. Que la sacó Mele. Que la sacó Mele. Entraba Zulino como nueve, ¿eh? Como nueve entraba Zulino eludiendo hombre. Impresionante. Casi el gol de Nacional. Sí, casi el gol de todas maneras no valía. Porque estaba en posición adelantada. Muy atento Mele. Que por más de que Nacional esté ganando 2 a 0. Es figura. Porque varios de los jugadores que derraron Nacional en realidad fueron atajadas del arquero uruguayo. Sí, los dos goles que le hicieron a Mele no tuvo nada que ver el arquero, ¿eh? Fueron goles golazos, ¿eh? Porque para hacerle gol a este arquero hay que hacerle golazos porque es un muy buen golero, ¿eh? Es muy buen golero el jugador Mele. Y para hacerle un gol a él hay que realmente definir muy bien y hacer goles como los que se hicieron. No es fácil hacerle goles a Mele. Que es uno de los mejores arqueos, te diría, de los arqueos uruguayos en el mundo, ¿eh? Coincido plenamente contigo. Aparte es joven con mucha proyección. Avanza con la pelota el equipo Tatengue, ¿no? Ahora sale a presionar por ese sector el jugador Otormín que se tira con la pelota y la viene a recuperar Ramírez. Ramírez va a Otormín. Otormín va a Ramírez. Ramírez la pierde. La recupera de nuevo el equipo. Pero bueno, se le va afuera. Es lateral para los Tatengue. No sé si le da el tiempo. No le da el tiempo más a Otormín que ganó aquí en el Templo Tricolor, en el Gran Parque Central, en la Quinta de la Paraguaya, el Club Nacional de Fútbol, dos, Unión de Santa Fecero. Y dentro de siete días se verán las caras de nuevo el martes que viene a las 19.15 y veremos quién pasa y se mete entre los ocho mejores de la Sudamericana. Hoy Nacional dio un paso, pero dio un paso que parecía gigante al principio del partido y después nos quedamos con un poco de injusto, de poco, ¿no? Y no hay que ser injustos. Es muy valioso este 2 a 0. Pero Nacional, con lo que demostró Unión de Santa Fe hoy aquí en el Parque Central, se queda corto con este 2 a 0. Festeja a la gente, va con una mínima ventaja. Y lo voy a decir así, mínima ventaja, porque no se va a encontrar con esta Unión allá en Argentina. Pero Nacional puede y encima va a recuperar jugadores que hoy no pudieron estar y seguramente estén a la altura. Y Nacional está casi con un pie en la próxima llave. Bueno, amigas, amigos, de mi parte agradecerle a toda la gente que se ha conectado. Dame algunos mensajes que tengas ahí, por lo menos para responderle a la gente, porque en el relato siempre interactuamos con el público, ¿no? Por algún mensaje de alguna persona que haya escrito, bueno, a quien nos escribió de Nueva Zelanda, de España, de Argentina, de todas partes del mundo. Te doy el micrófono para que le des algún mensaje y después me despido. Bueno, mirá, por ejemplo, vos nos nombrabas a quien nos escribió de Nueva Zelanda, que fue el único que tiró un resultado. El hombre que ya vivía en el miércoles este partido dijo, mano nacional 2 a 0. Ya lo vio este partido. Ya estaba en el miércoles, dijo 2 a 0. Después, el saludo de Julio Narancio, vamos al bolso del más grande. Bueno, a toda la gente, hay que saltar, hay que saltar esta linchada de nacional. Sientan el micrófono. ¿Vamos a dejar el micrófono al ambiente? Ustedes, imagínense, más de 30.000 almas aquí en el Gran Parque Central, ovacionando a estos leones que hoy, gitánicamente, con bajas por COVID, con 20.000 problemas, dieron la cara, salieron de la cancha y le entregaron toda el alma. Dejaron todo por el Club Nacional de Fútbol. Así que, nada que reprochar, al contrario, cumplieron. Como dice el himno, sabremos cumplir. De mi parte, despedirme, agradecerle a toda la gente que está escuchando y que nos escuchó. Y hoy, es un día muy emotivo para mí. Encontré una foto de mi abuelo, jugando al fútbol, con la camiseta nacional. Así que, bueno, una foto gloriosa, que nunca había visto. Y, qué mejor homenaje que el Nacional ganando este partido. De mi parte, con esta emoción que me llega al corazón enorme, me despido de todos ustedes. Muy, pero muy buenas noches. América Deportiva. Padre mío, te dedico a esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza. Y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy, yo quiero, Padre mío, tu bandera. Ven flameando, mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos trito, vamos trito. Me hacía un alboso, sos el único campeón. Cuando apenas daba mis primeros pasos, y tu nombre no sabía pronunciar. Tus colores se metieron en mi alma, para siempre, mi querido Nacional. Hoy, yo quiero, Padre mío, tu bandera. Ven flameando, mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos trito, vamos trito. Nacional, vos sos el único campeón. Cuando grito, vamos trito, vamos trito. Nacional, vos sos el único campeón. Los de afuera no son de palo. Nacional, vos sos el único campeón.